Ya vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amarte, porque la quiero de verdad. Por eso, madre, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, madre, sin ti, madre, si estoy viviendo por ti. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a morir, ya que no volveré a morir, ya que no volveré a morir. La felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amarte, ya que no volveré a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, madre, sin ti, madre, si estoy viviendo por ti.